Emanuel Lira nació en Ciudad de Juárez, Chihuahua el 13 de noviembre de 1974. De adolescente actuó en diferentes obras de teatro universitario en su ciudad. A los 17 años se mudó a la Ciudad de México donde ha interpretado diferentes roles en el teatro y la televisión. Aparte de ser actor es escritor, director, conductor y productor, estudio en casa de teatro y es egresado del CEA, Centro de Educación Artística de Televisa donde además estudio una maestría en perfeccionamiento actoral, así como un curso de stand-up comedy con el maestro, actor y comediante Miguel Galván. Emanuel se ha caracterizado por escribir, actuar y producir sus propios shows, como Ruidos, Vatos y Locos, su programa que más da, en telehit y parodiando en estrella TV. En teatro ha participado en diversas puestas de escena como, Browkers y, el tenorio cómico, al lado de los mascabrothers y su exitoso show, Ruidos, Vatos y Locos y los encuentros cercanos de él. Tercer tipo, con su grupo de comedia con más de ocho años en temporada. Con su show de stand-up comedy se ha presentado en diferentes centros nocturnos en México y Estados Unidos.